Bueno pues sin más preámbulos, os vamos a comentar que esta noche es especial tal y como os he comentado al principio porque ya sabéis lo que ha ocurrido esta semana referente al fallecimiento del grandísimo José Padilla uno de los grandes de la historia de la música de este país porque nos ha dado un nuevo sonido un sonido que nos va a dejar huella por los años, el sonido chill out sobre todo por lo que él ha querido transmitir en múltiples sesiones, sobre todo por el sonido de Ibiza ya sabéis todo lo que ha pasado y creemos que lo más pertinente y sobre todo gracias a la iniciativa de José Ramón que va a hablar con nosotros y también Rosela Solmi, rendirle un pequeño homenaje, corto, conciso, pero elegante yo creo que merece sobre todo que todos los que formamos parte del mundo de la música lo recordemos siempre como alguien que ha participado de forma muy activa para educar musicalmente y para transmitir música porque es lo que nos une. Rosela Solmi que va a hablar con nosotros abarca múltiples sectores de la industria ha trabajado como export manager de blanco y negro, manager personal de Francesco Farfa y José Padilla además de ser la fundadora de la agencia Break for Love y del sello Serial Killer también vamos a hablar con José Ramón Gil, él es DJ y abogado, especialista en la propiedad intelectual ya le conocemos por su paso de casa a casa Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Buenas noches Gracias por estar ahí, gracias José Ramón, gracias Rosela Hola Julio, hola a todos Hola, bueno, como he mencionado anteriormente hemos creído oportuno poder rendir un homenaje a la figura de José Padilla ¿Qué ha supuesto, Rosela, para ti la música y para la música electrónica? ¿Qué es lo que tenía tan diferente José Padilla? Bueno, mira, esta es una demanda complicada porque si lo pensamos o sea, tú piensas que José ha empezado como, tú te refieres como disloque o como productor de todas maneras las dos cosas se casan Sí, se complementan, ¿no? Se complementan, sí, porque tú piensas que José ha empezado como disloque a comienzos de los 70, comienzos de Cundón y a mitad de los 90 empezó estas fiestas mundenses al Pachá de Ibiza él era el promotor con Sasha, DJ Sasha y claro, ahí empezó, fue él que empezó la primera vez que Francesco Farfa actúa en Ibiza ha sido a la fiesta mundense de José Padilla y como él, mucha más gente invitó a Sabres of Paradise Lorraine Garnier, Sven Bass o sea, quiero decir, todo lo que era el inicio del tecno del underground y todo esto José ha sido el primero en traerlos a Ibiza por eso, esto era José Padilla era una mezcla pero no se puede encasillar en ninguna es por esto que es perfecto el chill porque el chill puedes meter todo el chill significa algo que te transporta lontano que te da buen rollo entonces, pues, José José te tocaba a un tema tecno, a Bossa Nova así como compiler y como producer hay influencias de todo tipo y su cultura musical era talmente infinita ese amor por la música era talmente eterno y además con este gusto particular que tenía que con José era es muy difícil, entiendes porque repito así como te sacaba un tema de Motown con un álbum original de los años 70 de repente te va a poner a Andrew Wotherham o el remix de qué sé yo o sea, esto era lo bueno de José y lo bueno suyo es que ha sido prácticamente el primero yo diría en hacer este tipo de cosas porque porque sí porque lo empezó con sus cassettes cuando vendían los cassettes que los vendían Camp in Town y que todos los ingleses flipaban y todos los músicos a comprar estas cassettes porque dentro había contenidos de cosas que ellos no dominaban y lo tenemos como ejemplo el ejemplo mejor que yo hago siempre es lo de Café del Mar volumen 1 o sea cuando José se fue a React él se fue a otro sello pero era un sello que editaba solo álbumes en el entonces había muchos sellos que no querían saber nada de recopilatorios y fue a React Music a React que es un querido además todo esto ha sido muy curioso porque era todo contemporáneo o sea toda la gente que ha trabajado con José era la que estábamos conociendo nosotros porque los de React los conocimos de Ojoseramón en aquellos años ¿no? 94-95 cuando aparecieron a Blanco y Negro ¿te acuerdas? entonces claro ellos acababan de firmar Carl Cox estaban preparando todo el proyecto de Carl Cox o sea que a José a este recopilatorio pero le pareció muy agradable muy curioso tiene un buen gusto pero José insertó entre dos aguas de Paco de Lucía eso era turco para los ingleses o sea realmente abrió hasta el flamenco por lo tanto sí se podría se puede considerar se puede considerar que fue una de las personas primeras personas primeros DJs que entendió la fusión como un arte dentro de la de la música a la hora de expresar como DJ bueno seguramente era un disloque que podía variar mucho sí quizás se podría decir seguramente a lo mejor sabes luego en cada país tiene sus precursores o cosas lo que sea pero seguramente a nivel internacional José es es lo que abrió amplió decimos el abanico cuando te puedes poner a pinchar porque normalmente los disdays cuando hacen un set especial a lo mejor te ponen ahora haremos un momento de afro que se yo pero es que el otro se te hacía un set atlético como eran los sets de café del mar cuando hacían los sets de chino era una cosa luego claro cuando hacían un set de house era de house pero siempre algo de particular o de especial iba metiendo porque afortunadamente tiene una colección de discos realmente impresionante pero repito aquí espaciamos del son a la bosa al funk africano o sea José Ramón para ti ¿qué ha supuesto la figura de José Padilla musicalmente? bueno yo creo que hablar de chill out para mí es hablar de José creo que es el creador realmente pero cuando te digo lo creo no es porque lo diga yo sino porque aparte creo que bueno o sea cuando yo lo en mi caso cuando yo lo conocí él necesitaba demostrar una serie de cosas y para poder conseguirla necesitaba demostrar que era creador de algo y realmente pues lo pudo demostrar con lo cual creo que bueno que sobre todo abrió fronteras hay que pensar que José se internacionaliza en el año 90 y a partir del año 95 hay que pensar cuál era cuál era el sustento de DJs en nuestro país que estuvieran internacionalizados en ese momento en julio y claro estaba ya a lo mejor pinchando en un fin de año en Australia José José Padilla en ese momento hoy parece quizá más lógico estamos hablando del año 95 a ver el primer café del mar sí lo editaron en el 95 en el 95 lo tengo aquí y claro de todas maneras él te digo ya del año anterior había empezado él estaba bien de Londres había además compartido piso con Sasha imagínate se lo pasaba todo el día imagínate Sasha es otro además es que era uno de mis DJs favoritos de aquel entonces genio genio Sasha también es un pequeño mundo pero mira sabes Julio lo tenemos como ejemplo repito le hacen homenajes por todos los lados pero quien lo quiere escuchar el Essential Mix número uno de José Padilla nunca ha hecho en el programa de Pitón se le transmite este sábado por la noche a la una de la madrugada quien lo quiere escuchar yo creo que convenga a todo el mundo porque así entenderéis lo que José estaba proponiendo en 1995 encima unos ingleses o sea Pitón mañana va a ser un especial de José Padilla que transmite el primer Essential Mix José hizo muchos hizo varios pero yo por ejemplo esto no lo había escuchado nunca entonces me hace mucha ilusión que lo ponga y no es un caso que he escuchado el primero donde a lo mejor no hay la mejor forma como DJ pero seguramente por el tracklisting se ha escogido esto era el momento de café del mar a ver qué ponía soy muy curiosa Rosela antes de más o menos lo sé porque luego yo lo invité a pinchar a Sitges entonces sabía lo que tenía una cosa Rosela ¿cómo era trabajar con él? ¿por qué te rías Rosela? mira trabajar con él era de aquello de decir a ver hoy qué pasa qué idea ha venido qué va a pasar pero era realmente exhilarante había que tener mucha paciencia evidentemente mucha mucha pasión por la música mucha pasión por la música porque todo rondaba alrededor de la música sabía para decirte momento de barrollo pues entonces stop pam a lo mejor ponía algo yo a lo mejor le sacaba mina Lucho Battisti el otro ya le cambiaba el rollo le cambiaba el chico el que captaba ¿sabes? y entonces era 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 muy especial pero realmente muy creativo muy divertido muy divertido obviamente persona con grande personalidad personalidad muy fuerte por lo tanto claro había momentos complicados pero bueno anécdotas historias es que bueno hemos pasado por todo yo me recuerdo solo tarde de cuando nos llegó la noticia de la nominación a los Grammys latinos yo me recuerdo que cosa me dijo pero esto es verdad digo cosa sí parece que es verdad estamos nominando digo dice ma no me lo estaban diciendo para tenerme contento digo cariño no que estamos con Maverick estamos muy presentes en Estados Unidos estamos funcionando muy bien por eso de hecho nos los iban a dar ahora no me acuerdo cual músico cubano tan importante murió aquel año entonces lo dieron a él como te acuerdas tú quién era Chucho Valdés no aquel está vivo era un músico cubano muy 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 famoso que cosa no 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 tiene razón lo tienen que dar a él porque él es un grande me hizo todo lo con la historia del músico y ya está yo estaba sabes tipo diciendo a ver qué pasa porque sabes alguien que te van a dar un Grammy y luego no te lo dan claro ya sabes que más o menos ya lo habían dicho era el favorito en absoluto y luego no te lo dan porque el día anterior muere otro músico y yo he pensado madre mía terror ¿sabes? no no queda nos habíamos quedado como era trabajar con José Padilla lo hemos lo hemos disfrutado un poco vamos a entrar con José Ramón y vamos a hablar sobre la la parte jurídica en la que José Padilla fue pionero con referencia a Café del Mar ¿cómo lo definirías? bueno José fue pionero en muchas cosas musicalmente fue pionero y jurídicamente bueno fue un valiente la verdad es que él se encontró con un problema muy grande él estaba él estaba llevaba seis volúmenes de Café del Mar y bueno surgió un conflicto por lo que era la marca en sí ¿no? y podíamos hablar toda la noche sobre esto lo haremos muy breve pero bueno cuando se encontró con el problema en la mesa él para poder solucionar necesitaba reivindicar para sí que él había que ser el titular de la marca para discos bueno sabes un poquito que el mundo de las marcas pues bueno la clase 41 la 9 era para discos la 41 para espectáculos y la 25 para merchandising son las más estandarizadas dentro del ámbito de nuestro sector ¿no? y bueno cuando él nos plantea el problema dice ostras es que me están quitando mi vida me acordáis siempre me dicen me están quitando mi vida entonces ¿qué tengo que hacer? digo pues tienes que demostrar que tú has creado esta marca que alguien ha registrado después para poder reivindicar su titularidad ¿cómo lo demuestro? digo bueno pues ¿qué has hecho hasta ahora? y bueno yo vengo del entorno DJ etcétera pero bueno siempre te queda ese ese halo de duda ¿no? y dije bueno pues manda mi información que acredite y tal y mandó una maleta a Barcelona llena de flyers de fotografías de él pinchando en lugares en ese momento parecen increíbles en Japón Israel en Australia etcétera una maleta y a partir de ahí pues bueno pues pudimos desarrollar un argumento y sí se consideró que él era el creador el creador para clase 9 de la marca en este caso de café de café del mar claro eso era una bomba o sea realmente fue pionero o sea tuvo un valor impresionante ¿no? bueno finalmente se alcanzó se alcanzó un acuerdo antes de que finalizara esto en el Tribunal Supremo pero sentó jurisprudencia hasta el punto que yo me acuerdo de siempre que hubo un procedimiento que iniciaron contra él y el abogado contrario utilizaba la sentencia y dice coño pero esto es de la sentencia esta y dice es que no he encontrado otra digo no es que no vas a encontrar ¿no? claro entonces realmente fue pionero a ver para llegar hasta allí como dice Rosela trabajar con él no era fácil y fue complicado fueron años de lucha y porque a ver José José era muy artista y tenía pues pues muchos muchos cambios a veces de humor y evidentemente se desmoralizaba y era complicado para él entender el proceso él era un creativo pero José Ramón dilo que el proceso lo hemos tirado adelante era no solo en España era en Inglaterra también en Inglaterra y claro o sea era o sea yo claro que a José entendía todo perfectamente pero claro a veces era complicado era complejo era un equipo aquí de agua dos formas en dos formas diferentes porque en Inglaterra hay una industria en la guerra sí, sí es otro concepto claro todo esto yo tengo que decir que José ha sido un valiente pero otro valiente ha sido José Ramón bueno yo creo que era muy joven yo todavía yo tenía 28 años entonces claro a ver José la cosa fue que José me dijo cuando nos conocimos yo estaba trabajando en Blanco y Negro he tenido un bar a Sitges y encima montaba fiestas por el Pachá de Sitges entonces montaba una fiesta de Ibiza y vino José Padilla y lo invitamos José Padilla hicimos una fiesta de Ibiza entonces cuando me contó todas las cosas de Café del Mar yo trabajaba con este señor que era un joven abogado enamorado de la música y le dije tú lo que necesitas es un abogado que sepa explicar a un juez qué es trabajar en música qué es pinchar qué es un recopilatorio y no lo vas a encontrar yo pero no tengo los dos se enamoraron el otro confiaron el trabajo fue de un lado mucho más fácil porque repito en aquellos tiempos y no sé si es todo ahora pero las discográficas estábamos en la clase de los metalúrgicos o sea no hay legislación en España que ampare la música mientras la terrestre considerada por lo tanto José Ramón ha hecho un trabajo magnífico no solo aquí que se ha reflejado también en Inglaterra porque lo que se hacía iba ya viceversa porque eran muchos los actores presentes en esta en esta grande batalla esto yo perdón que me he permitido pero era para decirlo pero la cosa ha sido recíproca el recuerdo que tengo es cuando tuve que empezar a redactar la demanda claro tenía que empezar explicando lo que era un DJ y claro ese momento recuerdo ostras voy a explicar en una demanda lo que he hecho durante años es una pasada o sea le tengo que agradecer que él me diera la oportunidad de poder explicar de la mano de alguien como que desde aquí le mando un recuerdo a nuestro querido Fernando Gallego que es un gran abogado en materia de propiedad industrial pero Fernando me decía tienes que explicar lo que hace un DJ para que se vea esa labor de creación que se logra entender por qué afecta desde un principio de especialidad concretamente a la clase 9 entonces dices bueno pues tengo que explicar lo que he hecho durante pues pues casi 20 años es una pasada y ver acabar eso pues en una audiencia provincial y que le digan pues sí realmente la labor del DJ pues es de creación es una pasada la verdad es que es un subidón bestial él cuando yo recuerdo cuando tuvimos la sentencia él no reaccionó porque José era muy así ah vale sí sí me dijo y bueno pues al día siguiente a las 9 de la mañana me llamó llorando entonces sí la asimiló ahora reaccionó oye va la pasada entonces lloraba me acuerdo pero como un niño y me contagió evidentemente cuántos años cuánto esfuerzo cuánto trabajo siete años cuánto hemos trabajado para pagarse todos estos costes que son los costes en España en Inglaterra también así ha sido merecido una ganancia merecida porque realmente tirada adelante con grande pasión y con grandes objetivos por parte de todos porque realmente José los dos José os han abierto un camino bueno a los demás por lo menos aquí en España con esta con esta con esta con esta con esta o sea que así es así es bueno para terminar para terminar este rendido sentido homenaje a José Padilla nos podéis contar alguna anécdota que hayáis pasado con él Rosela ¿le puedes contar alguna? ¿algunas? ¿los tres o los dos? los tres mira yo ahora en medio estoy un poco en blanco porque estoy aún un poco afectada de todo esto pero bueno para deciros bien vamos a a un festival espectacular en Lébanon montado de Abacardi de representante Abacardi y en aquellos tiempos en Lébanon era la segunda Ibiza era la Ibiza del Medio Oriente por lo tanto yo pensé en un festival Abacardi en Lébanon pero me había recomendado el promotor de todo esto digo bueno estaba muy bien montado lo que he visto digo vamos el festival era espectacular obviamente que pasa en aquellos tiempos había casi guerra entre Israel y Lébanon habíamos estado en Israel hace no muchos meses actuar por lo tanto cuando entrabas a Lébanon tenías que pedir un pasaporte otro pasaporte diciendo he entrado en Israel un espacio mío me sirve el otro urgente digo vale yo no sé no estaba en Abiza en aquel momento estaba en Barcelona y dije cosas sobre todo sobre todo el pasaporte el pasaporte para entrar en Lébanon sobre todo el otro pasaporte sí, sí mi mujer no te preocupes mujer no te preocupes no te preocupes no te preocupes no, no no me preocupo ya te estás riendo yo te lo imagino sí, sí llegamos allá era tensísima la situación en aquel momento llegamos allá el señor va feliz me lo recordaré siempre se saca el bolsillo de la camisa el pasaporte se lo da el tío todo contento era él con el visto de Israel el moro empezado un casino arriba ha llegado la policía mira suerte que el promotor es realmente alguien muy muy poderoso no me la me la ha sacado casi estaba acabando en la cárcel estaba pasando por historias de espionajes y cosas así era muy dura en aquel periodo esta era una esta era una puedo podría contarme muchísima pero otra que quizá pueda ser divertida es cuando estuvimos bueno cuando hicimos el launching de Navigator para Maverick entonces otra cosa que no se dice pero es así los de hacer las fiestas en las piscinas de los hoteles de Miami que tantos habéis salado todos los discos que hay en la music conference pues el menda que la menda esta han sido los primeros porque cogemos un hotel que acababa de abrir y decimos la fiesta de Maverick me acuerdo siempre que lo decía a la manager de madonna querés querés si tenemos que lanzar el álbum lo tenemos que lanzar como la hecha entonces o a borde piscina o a borde mar y yo necesito cielo necesito palmeras necesito cosas entonces cogemos este hotel que era bellísimo me acuerdo ahora como se llamaba todo blanco me recuerdo que anoche no podíamos dormir porque era tan blanco como la noche era tan blanco tan blanco tan blanco todos que tenías que estar con las gafas de sol hasta en la habitación pero bueno total que entonces hicimos que habría José Padilla y luego se daba con lo que porque lo acababa de firmar también claro un follón con los mixers con los mixers que ni me digo porque claro Paul quería uno José tenía otro pues estaba ya viviendo ahí entonces ya me han encontrado todo montado haciéndose montar todo pero aquello y luego me decía Rosela pero ¿has visto que están vendiendo las mesas? digo sí cariño estamos en Estados Unidos aquí funciona así claro pero ¿has visto cuánto las venden? digo sí cariño lo he visto pero y luego había espera había también un famoso jugador de básquet había un montón de gente famosísima porque la fiesta la montó aquella amiga lesbiana de madonna no me acuerdo como se llama ahora no me están los nombres aquella morena con el pelo corto famosísima era y claro aquella había vendido hasta al tabulete de la ¿entiendes? de la barra o sea era una cosa nos quedamos y claro y no me acuerdo ahora que evento había mientras entonces luego vinieron todos ahí estaba lleno de celebrities de fotógrafos estaba la Sonic que me llamó al menos era la Sonic y la tienes ahí cógemela por favor que la estoy buscando desde hace dos días bueno una cosa bueno te podría contar millones de anécdotas de la risa pero aquello diciendo pero ¿has visto cuánto están vendiendo las mesas? yo si me permites contar una muy breve la que recuerdo con más cariño y es que José y yo todavía no nos conocíamos tampoco quizás tanto y teníamos que bueno cuando fue la vista del recurso los recursos de apelación eran orales ante la audiencia provincial los tres magistrados con las togas una sana de estas pues como la que ha visto alguna vez un al supremo todo en esa madera noble y era en palma de mallorca de invierno hacía un frío impresionante llegamos a vista a las 9 de la mañana con un frío impresionante él estaba nervioso pero yo estaba más nervioso y entonces bueno había un bar enfrente de juzgados y me dice bueno vamos a tomar un café mientras yo recuerdo que pedí un café y algo y no probé él se tomó dos huevos fritos con bacon con patatas fritas y yo decía pero tú no comes chaval o qué digo es que no me entra nada o sea bueno es que los nervios me dan mucha hambre bueno yo no es este hombre entonces bueno ya me quedé alucinado digo cómo puede comer yo no me entraba nada entonces vamos a la sala y pero puedo entrar o no puedo entrar digo me puedes entrar si quieres entonces entró y era un poco pintoresco porque entró con una bufanda hasta aquí cuando los magistrados lo ven se quedan digo no es el cliente es el cliente y entonces empiezo a hablar y juzgados era muy nervioso era muy nervioso entonces estoy hablando yo y soy un portazo y era el que haya salido entonces volví a entrar y así no por favor o entra o sale pero no se mueva más entonces era esa imagen con la bufanda una sala tipo tribunal supremo entrando y saliendo como tres cuatro veces y bueno era así era así pues sí sí Rosela sí que encontrarnos con Madonna nos viene a pilar Bruno del Granado estaba José histérico bueno yo también pero él más y y le digo oye tú tranquilo no te preocupes digo no tomes café así no te pones nervioso no 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 se toma otra vez dos chupitos uno detrás de otro antes de entrar y luego bueno todo este follón y luego me recuerdo que al final estuvimos con la manager porque Madonna empezaba a tener dolores para Rocco que estaba embarazada de Rocco del hijo del gay rich entonces al final no pudimos hacer este encuentro entonces nos invitó a Barcelona que hizo esta preview de este bueno hizo un concierto y no me recuerdo qué pasó y por qué no estábamos me lo he recordado el grafista de Navigator el otro día diciendo que no veniste bueno pues la verdad es que nos vamos a quedar con este con estas anécdotas como recuerdo momentos felices porque la vida lo que nos da son momentos y lo que debemos y tenemos que hacer es recordar esos buenos momentos que nos ha transmitido José Padilla tanto en lo musical como en lo personal y en lo artístico muchísimas gracias Rosela muchísimas gracias José Ramón de verdad por este momento y por esta lección de vida que habéis hecho transmitir de parte de José Padilla muchísimas gracias gracias hasta luego adiós adiós